Estamos seguros que los arroceros cumplirán. Con esa visión de nuestro líder fidel, marchan los trabajadores de la empresa agroindustrial de granos Ruta Invasora de Camagüey, los que se proponen entregar este año 38.000 toneladas de arroz con destino a la canasta básica y al turismo. Para ello, se hacen importantes inversiones, como lo es la inauguración del secadero de la Alazán en vertientes, con capacidad de almacenaje de 3.000 toneladas de arroz seco en silos planos y 768 de arroz húmedo, superior a lo alcanzado en la fábrica anterior. El momento fue oportuno para celebrar el acto inicio de preparación de suelos y siembra de la campaña de frío 2018-2019, cuyos pelotones fueron abanderados y se les entregó reconocimientos a cooperativas y trabajadores destacados. El programa arrocero tiene concebido alcanzar alrededor de 600.000 toneladas de arroz, con un rendimiento de 6 toneladas como mínimo, porque estamos tratando de buscar eficiencia. Eso lo vamos a trabajar en unas 200.000 hectáreas, o sea, buscando más rendimiento, no buscando más áreas. Camagüey es una provincia que más crece en el arroz, está creciendo, es una empresa importante, de las que más aporta, y tiene muchas áreas todavía que puede seguir. O sea, que esto es un lugar que puede contribuir a ese crecimiento que queremos que podamos hacer. Ruta Invasora lleva tres años sucesivos cumpliendo su plan. En el 2017 fue la segunda mejor empresa del arroz en el país. Desde Camagüey, Luis Naranjo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.